El sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez esperamos reunir todas las pruebas suficientes para poder llevar a juicio a quienes han sido los culpables de estos atentados. Quiero decir que el padre Juan Manuel Riojas Martínez no tiene ningún vínculo contra los atentados. Quiero decirles que esta mujer se ha dicho que es una religiosa que se disfrazó de prostituta para hacerme daño. Yo no sé qué baboso sacó esa información diciendo que una religiosa se disfrazó de prostituta para hacerme daño. Soy una persona católica y una persona que también tiene valores, que tiene virtudes, de lo cual yo no estoy atacando a la iglesia católica, ni es una afrenta. Y esa información es incorrecta, jamás. Yo he dado una entrevista a algún medio de comunicación. Es hasta ahorita que estoy hablando ante las cámaras, después de todos los sucesos. Ese día que inventaron toda la historia de la mujer, que caímos, que nos desvanecimos y que hicimos de más, eso es completamente falso, porque eso es algo de lo cual yo no he hablado con la prensa, yo no he hablado con nadie, yo no he dicho absolutamente nada.